I'ma just rock a bunch of stupid shit, and we just take whatever the fuck we're gonna use Ya no, mami, tá buena, mira, tú tá buena, tú pareces blanca, pareces morena Así que agarro, yo te agarro, te llevo pa, 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 carajo Y que lo creer, y que lo creer, y que lo creer, y que lo creer Pónselo en la cara, pa que se limpa la vaina Pónselo en la cara, pa que se limpa la vaina Pónselo en la cara, diablo, mami, chula Tú estás bien buena, diablo esa cintura Pónselo en la cara, pa que sienta calentura Pónselo en la cara, pa que sienta la cultura Ya no sabes que lo puedo Flip venga, dimelo, si o no Diablo, mami, estás buena, mira, tú estás buena Tú pareces blanca, pareces morena Si te agarro, yo te agarro Te llevo pa, 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 pa el carajo ¿Y qué lo sé? Pocerlo en la cara, guay Pocerlo en la cara, guay Pocerlo en la cara, guay Te pego, guay Pocerlo en la cara, 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 guay ¡Suscríbete al canal!